El Parlamento italiano rechazó la reforma fiscal impulsada por el gobierno del primer ministro Silvio Berlusconi, situación que representa otro duro golpe en el futuro político del Premier de Italia. En la votación parlamentaria se registró un empate de 15 votos, lo cual supone el rechazo a la propuesta, según la normativa italiana, entre los 30 senadores y diputados que conforman el órgano legislativo. La oposición consideró el resultado como una clara derrota política del gobierno de Berlusconi, quien ha estado en el ojo del huracán por las acusaciones de mantener relaciones sexuales con una bailarina marroquí menor de edad. A pesar del resultado negativo para el gobierno de Berlusconi, la reforma seguirá adelante por decreto del Ejecutivo, ya que la comisión es sólo consultiva. La ley es clara y establece que en caso de empate se rechaza la propuesta. En este caso hay una decisión real de lo que sucedió con respecto a la reforma, pero el gobierno puede seguir adelante y emitir su decreto. Según analistas, este rechazo puede tener consecuencias para la estabilidad del Ejecutivo, dado que Humberto Bossi, principal impulsador de la reforma fiscal, exigió la aprobación de la propuesta como condición para seguir manteniendo su apoyo al gabinete de Silvio Berlusconi. Yo no creo que haya ningún problema con la Liga del Norte. Creo que el problema es que dentro del propio parlamento se ha producido un gran cambio en la estructura inicial, donde antes había una mayoría y una minoría. El hecho de no obtener la aprobación clara en el parlamento podría persuadir a la Liga del Norte a abandonar al primer ministro y apostar a que su base regional sólida le dará una posición más fuerte en un futuro gobierno de centro-derecha. TBCN, Lucio García.